En 1967 se dio en el Medio Oriente la guerra de los seis días Y un joven periodista americano le preguntó al primer ministro israelí Si tenía miedo de la guerra Y él le contestó, joven usted en qué mundo vive Desde que se fundó esta nación hemos estado en guerra Desde el comienzo de Israel hemos estado en guerra Si ustedes leen en casa Génesis 14 Encontrarán que cuatro naciones se levantaron en guerra Y fueron derrotando nación tras nación Seis naciones derrotaron Entonces se dio una alianza de cinco naciones para atacar estos cuatro Y no pudieron, fueron derrotados también Nadie podía vencer esa alianza Pero cometieron un error Llevaron cautivo a Lot el sobrino de Abraham Que él había prohijado, que había crecido con Abraham como casi un padre Entonces Abraham reúne a 318 personas nacidas en su casa Para enfrentar cuatro reyes invencibles Y cayó sobre ellos al amanecer y los aplastó completamente Abraham el anciano era un hombre de guerra Aleluya No se dejó arrebatar lo suyo Por eso el primer ministro dice desde nuestro origen Y yo les digo nosotros somos hijos de Abraham por la fe Y el Dios nuestro se llama Jehová de los ejércitos Varón de guerra es su nombre Aleluya La guerra es algo Que está presente en nuestras vidas No es algo momentáneo Es mejor que se acostumbren a vivir con un camuflado espiritual Que se acostumbre el creyente y sus familias A tener la armadura de Dios Porque las conquistas que ustedes van a tener son gigantescas Pero las tienen que tomar en guerra Aleluya Cuando el Señor le entregó la tierra prometida a Israel Se la entregó espiritualmente profetizada en Egipto Les dijo los voy a llevar a una tierra, la mejor tierra Tierra que fluya en leche y miel Yo los voy a introducir a esa tierra Y saca la nación por el desierto 40 años Y les trae a las puertas de Canaán Y no fue como cuando te entregan a ti tu casa nueva Que te entregan las llaves y tú entras Y está desocupada y preciosa No, estaba ocupada Los cananeos vivían ahí Siete naciones perversas vivían ahí Pero el Señor dijo yo les entrego esa tierra Tenía que entrar en guerra Así que cuando Josué pasa al Jordán Con el ejército israelí Él se aparta de su ejército para mirar la primera ciudad de conquista que Jericó Una ciudad amurallada ¿Cómo conquistarla? ¿Cómo entrar ahí? Cuando nunca no sabían lo que era la guerra Pero mientras Josué miraba esto El ángel de Jehová se le aparece a él Con la espada en la mano El ángel de Jehová es el Señor Jesucristo Y le dice Josué ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y le contesta al Señor No, más como príncipe del ejército de Jehová He venido Y Josué se postró y lo adoró En otras palabras Dicho en otras palabras El Señor le dijo les entrego esa tierra Pero ellos no iban a ir solos El Señor pelearía con ellos esa batalla Aleluya Aleluya Es interesante la guerra en el libro de Josué Porque se unieron las naciones para derrotar a Josué Y el Señor le dijo no temas Porque yo te los entrego en tu mano Y Josué salió a la batalla Y comenzaron a caer piedras desde el cielo Sobre los enemigos Y unos tábanos Unos insectos gigantes Metían, se metían en el campamento de los enemigos Y los atormentaban No había quien detuviera esta nación Porque Dios peleaba por ellos Derrotaron esas naciones Tomaron los cinco reyes Los botaron al suelo Josué le dijo a los príncipes Vengan acá Pongan su pie sobre el cuello de estos reyes Y cuando lo hicieron dijo Así hará Jehová A todos vuestros enemigos Contra los cuales peleáis Aleluya Dios te promete restaurar Dios te promete restituir Todo lo que el diablo te ha quitado Dios te promete que te va a sacar de esta tormenta Y te va a llevar para adentro Y que tiene para ti una bendición grande Pero así como te Así como te lo promete Te lo advierte hoy El reino de los cielos Sufre violencia Y los violentos Lo arrebatan Aleluya Cuando termina esas guerras de Josué Dice el libro de Josué En el capítulo 11 dice No hubo ciudad Que hiciese paz Con los hijos de Israel Salvo los Ebeos Dice Todo lo tomaron en guerra Todo lo tomaron en guerra Prepárate Porque tus conquistas Las vas a tomar en guerra Dios estará contigo en ellas ¡Gracias!